Bienvenidos a todos, hemos hecho esta reunión porque aquí están los mejores del mundo. Vamos a hacer algo que nadie lo espera y nadie lo creerá. Nada más y nada menos vamos a robar el banco de las emociones. Y cada uno de los que estamos acá los hemos elegido porque son los indicados para esto. Vamos a robar las emociones, vamos a robar las mentiras y los sentimientos. Y yo creo, yo creo que esto nos va a hacer millonarios. Listo, bro, yo mismo soy, yo robo lo que sea. No, espera, esto hay que planificarlo. Esto va a ser un plan que nadie se lo va a esperar y quiero que todos presten mucha atención. Y si me dan un infarto en medio del atraco. Si hay billetes y niñas, nada mal. Primero que nada tenemos que evaluar las posibles entradas. Por favor. No, 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 yo creo que esto es demasiada maldad. No, mejor no. Imagina todo lo que podría hacer con esta información. Tendría el mundo a mis pies. Por favor, traten de hacer equipo porque esto nos va a beneficiar a todos. Bien, una vez que ya estemos dentro, la recompensa será grande. Mi pregunta ahora es, ¿están dispuestos a esto? Hola, ¿cómo están ustedes? Estamos ansiosas de poder traer el mensaje que Dios tiene para ustedes esta mañana. Hoy iniciamos una serie que se llama Muros de Papel. Y sé que Dios, porque así lo he sentido de mi corazón, sé que Dios tiene un mensaje muy especial para cada uno de nosotros. Así que dígale a la persona que tiene a su lado, ¿estás listo? Porque yo sí. Este mensaje es para mí, diga. Este mensaje es para mí. No los escucho, diga. Este mensaje es para mí. Ah, no le va a estar dando codazo a nadie. Ay, así eres tú. Ni al esposo pellizquito, no. Todo lo que usted escucha va a decir, este es Dios hablando a mi corazón. Porque tengo la convicción y la certeza de que esta mañana será así. Entonces, para comenzar, quiero que hagan un ejercicio conmigo, ¿verdad? Vamos a usar nuestra imaginación. No importa si usted no es creativo, dice que va a ser María Fernanda, por favor. Que no se va a mover de su asiento. Se va a quedar ahí sentadito, pero va a viajar conmigo. ¿Quiere viajar conmigo? ¿A quién le gusta viajar? A mí me gusta viajar. Muy bien, al que no, igual va a viajar, amado. No se va a quedar aquí. Va a viajar con todos nosotros. Entonces, lo primero que vamos a hacer para viajar es que si usted nunca ha manejado, hoy va a manejar. Yo solo manejo el 30%, mis amados. Así que no sé qué pueda pasar en este viaje. Vamos a tener un viaje, ¿saben? De esos que nos desean muchísimo. Esos viajes que uno espera, que ha planificado, que ha organizado y llegó el día. Así que cuando llegue el día del viaje, ¿cómo está uno? Feliz. ¿Para ver sus caras felices? Estoy feliz, sí, porque es el viaje. Ya está todo en el carro, la manita está lista, el hotel está reservado. Todo el tour que vamos a hacer está al 100%. ¿Están listos? Móntense en su carro, pues, porque ustedes van a manejar. Yo voy en el mío y agarren su volante. Quiero ver gente responsable. Pero no se han puesto el cinturón. Pónganse el cinturón, muchachos. No sabemos qué pueda pasar. Miren, cargo mis lentes. No veo allá. Agarren el volante. No los veo. A ver si toda esta gente aquí. Amada, agarra tu volante allá. Eso es. A ver, el volante. Móntese en carro, David. Hoy no hay moto. Hoy no hay moto. A ver, aquí, ¿todos listos? Ok. Miren al frente, muchachos. Miren al frente porque nos pueden poner una multi. Vamos viajando. Vamos viajando. Pendiente que hay que cruzar a la derecha. A la derecha. A la suya, porque yo crucé para la izquierda. Y a la izquierda, ahora a la izquierda. Muy bien. Y como estamos tan emocionados, pisamos el acelerador porque queremos llegar a nuestro destino. Sí, miren esos paisajes preciosos que tenemos por ahí. El atardecer. Muy lindo. Ponemos la música. ¿Cuál es su música favorita? Cántenla en su mente porque yo no se la voy a cantar, ¿verdad? Yo tengo la mía aquí y voy disfrutando de ese viaje. No suelten el volante, gente. No suelten el volante. Ajá. Y ya llevamos mucho rato. No hable porque si chocan vamos a generar un accidente de tránsito y yo no voy a ser la responsable de eso. Cuérense que manejo solo el 30%. Resulta que este viaje está siendo tan espectacular. Llevo todo, absolutamente todo en mi maleta. Estoy lista para ese destino al cual voy a llegar. Pero de repente, cuando ya llevamos el 70% de ese viaje, a lo lejos vemos que nos aparece como un muro. A ver, ¿ustedes ven el muro? ¿No ven el muro? ¡Ay, tramposos! ¿Dónde está el muro? ¡Ah, aquí veo como el muro! ¿Va en el muro? ¡Ah, bueno! Vemos un muro, ¿verdad? Y usted va derecho. Ahora vamos a ver quién avanza este viaje conmigo. Si nosotros vemos un muro a mitad de la carretera, llevamos el 70% de nuestro viaje. No nos falta nada. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Avanzan contra el muro? No, ¿qué hacen? ¿Cambian la vía? Frenan, ¿verdad? Frenamos, pero queremos llegar a nuestro destino. ¿Qué hacemos para poder llegar a nuestro destino? Buscamos otra opción, noticia. No hay otra llegada. Esa es la única manera de llegar a nuestro destino el día de hoy. Usted se va a dar la vuelta y va a terminar en el mismo lugar frente al muro. Ahora tienen una opción. Los que quieran avanzar conmigo, los que quieran avanzar conmigo, se quedan manejando. Y los que no quieran avanzar conmigo contra el muro, pues baje sus manos. Y yo los veo. A ver, ¿quién se va a quedar manejando? Atrevidos, no saben si yo los voy a estrellar contra el muro. A gracias por la confianza. Ok, los que no, ya se perdieron de este viaje. Y nos vamos acercando a este muro. Y nos damos cuenta de algo para los que avanzaron conmigo, que en realidad no era un muro real. Se veía así duro de concreto, pero era simplemente un muro de papel. Así que usted acelere, 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 acelere. Y rompió y pasamos ese muro. Un aplauso para todos ustedes. Gracias por ser atrevidos y por confiar en mí, ¿saben? Hoy traigo un mensaje muy lindo de parte del Señor. Y así como con este muro imaginario, nosotros en nuestra vida constantemente estamos levantando muros. Muros que parecen reales, muros que parecen impenetrables. Que están frente a nosotros y no hay salida. Para mí eso no tiene una salida. No hay otra opción sino detenerme. Es no avanzar, buscar otra forma de hacer eso o rendirme. Pero en realidad son muros de papel. Cuando nosotros hablamos muros de papel, hablamos de aquellas situaciones que nos creamos nosotros mismos. Desde nuestras ideas, desde nuestras creencias, desde nuestros hábitos. Y que no nos permiten avanzar hacia el destino que nosotros queremos llegar. ¿Cuántos iniciaron este año con metas? ¿Quién hizo sus metas al iniciar el año? Muy bien, yo hice algunos. ¿Quién ha cumplido al menos el 80% de sus metas? Uno, muy bien. ¿Quién ha cumplido el 60% de sus metas? ¿Quién ha cumplido el 20% de sus metas? Muy bien. ¿Quién ha cumplido el 10% de sus metas? ¿Quién se olvidó de las metas? Todo. Y es que así somos muchas veces. Comenzamos con mucho ánimo. Emprendemos un viaje. Emprendemos una ruta. Yo quiero hacer esto. Quiero hacer aquello. Pero en el transitar, entonces nos encontramos con circunstancias, muchas que dependen de nosotros. Otras que no tienen nada que ver con nosotros. Pero se vuelven un muro. Un muro de papel que para nosotros es concreto. Y decimos, ¿sabes qué? No. Y me parece tan interesante que solo faltando un mes, ¿sí? Un mes, dos meses para que termine este año, hablemos de las metas. ¿Sabe qué sentido tiene esto, alcanzar mis objetivos? ¿O para qué hablar de esto en esta temporada? Y creo que nunca es tarde, número uno, para identificar cuáles son esos muros de papel que hemos levantado. Cuáles son esas circunstancias que hemos tomado como real o que son real, pero se convirtieron en un gran muro de papel y nos impiden avanzar a lo que nosotros queremos llegar. Porque creo que nos pasa muchísimo. Nos pasa muchísimo eso. Porque, bueno, yo dije, voy a comenzar el gimnasio este año. Este año, sí. Y van como no sé cuántos lunes del año y usted todavía no va a la primera clase de gimnasio, ni de zumba, ni de nada, ni siquiera por YouTube. Este año comienzo la dieta y resulta que este año ha comido más que ningún otro año en toda su vida. Este año hago, ahora sí, este lunes comienzo y estamos terminando y no hemos hecho absolutamente nada. Entonces, ¿cuáles son esos muros de papel? ¿Cuáles son esas circunstancias y esos eventos que nos llevan a nosotros a quedarnos estancados y quietos? Antes de profundizar en el primer muro de papel de hoy, quiero recordarles que a lo largo de nuestra vida hay varias cosas que nosotros tenemos que hacer. Hay tres cosas particularmente. Lo primero es que hay cosas que vale la pena seguir haciendo. Nosotros debemos evaluar nuestras vidas y ver cuáles son esas cosas que hemos hecho, que han sido funcionales, que nos han permitido crecer, que nos han permitido avanzar, que nos hacen ser como somos y nos ayudan a estar caminando constantemente. Entonces, hay cosas que vale la pena continuar haciendo. También hay cosas que debemos comenzar a hacer. Hay cosas que nosotros necesitamos comenzar a hacer, sea por nuestra salud física, por nuestra salud mental, por nuestra salud espiritual. Por cualquiera de ellas hay cosas que nosotros necesitamos comenzar a hacer. Y lo tercero, y en lo que me voy a enfocar el día de hoy, es que hay cosas que definitivamente debemos dejar de hacer. Hay hábitos, hay acciones, hay pensamientos, hay situaciones que necesitamos dejar a un lado y comenzar a accionar para poder ver un cambio en nuestras vidas. A esas cosas que debemos dejar de hacer, le llamaremos excusas. ¿Cuántos conocen las excusas aquí? ¿Cuántos han tenido alguna excusa en algún momento de su vida? Todos, ¿verdad? Aquí todos tenemos excusas. Y Maffer, tú me vas a perdonar, pero mis excusas son 100% razonables, justificables y entendibles. No vas a venir a decirme que no puedo poner una excusa. Pues sí, mi amado, hoy vengo a decirte que no puedes poner excusas. Y aunque tus razones parezcan muy saludables, muy legítimas, ¿verdad? No hay razones por las cuales no hacer lo que se debe hacer. Dígalo conmigo, no hay razones por las cuales no hacer lo que se debe hacer. Ninguna. Maffer, pero hay cosas bastante complicadas como el tema de salud. Sí, es verdad. Hay situaciones que escapan de nuestro control sobre la que no podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? Y son razones justificables, entendibles y verdaderas. Pero muchas veces transformamos nuestras situaciones de vida en una macro excusa. Entonces nos sentimos hasta un poquito agradables de que eso sucediera. Porque gracias a que eso sucedió, me puedo zafar y me puedo saltar de algunos compromisos. Puedo evitar algunas cosas. Muchas veces tomamos nuestras circunstancias de vida, nuestros sucesos como una gran excusa para no hacer lo que yo tengo que hacer. Y la Biblia, como siempre, tiene mucho que enseñarnos. Entonces yo voy a compartir con ustedes una historia que está en Lucas 14, del 15 al 24, para ver quiénes se medio identifican con esta gente que está aquí. Yo no creo que ustedes sean así. Les voy a dar un poquito de contexto. Aquí en esta historia aparece un amo que creó una fiesta. En esas épocas las fiestas eran súper importantes y no era como una horita que le dicen, lo voy a invitar, pero usted paga su broma. ¿No? En esas fiestas todo era pago, eran unos banquetes gigantes, eran fiestas de día y todo era exquisito. Y eso coloquialmente, como uno lo conoce, botaban la casa por la ventana. Esa era una gente que hacía madres rumbas, que vivían para la celebración. Este señor hace una fiesta, invita a todas las personas importantes, ¿verdad? De ahí de donde él es y pasa lo siguiente. Dice así. Jesús contestó esta parábola a la cuenta de Jesús. Cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. A la hora del banquete mandó a su siervo a decirles a los invitados, vengan porque ya todo está listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. El primero dijo, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro indicó, acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y voy a probarla. Te ruego me disculpes. Y otro alegó, acabo de casarme y por eso no puedo ir. El siervo regresó y le informó de esto a su señor. Entonces, el dueño de la casa se enojó y ordenó a su siervo, sal de prisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Señor, dijo el siervo, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Entonces, el señor respondió, ve por los caminos y las veredas y obligalos a entrar para que se llene mi casa. Les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete. Y esta parábola contada por Jesús tiene mucho, mucho contexto y mucha profundidad en la cual no me voy a enfocar ahora mismo porque habla del cenar con él. Jesús cuenta esta parábola en un contexto de una cena con otras personas que fue a casa de un fariseo y estaban hablando sobre la importancia o las cosas que suceden por perdernos de cenar con la persona más importante que Jesús. Es decir, vivir una vida con él. Pero si leemos y nos enfocamos en las excusas que dieron los otros, si aquí hay ganadero, ¿usted compra un ganado antes de verlo y comprobar que está bonito? A ver, ¿alguno? No hay. ¿Usted compra algo en general en la vida si antes garantizar que eso esté bonito? No, ¿verdad? Usted no va a decir, yo voy a comprar esa cosa y cuando X cosa la vea, un carro, por ejemplo, yo lo voy a comprar. No voy a ver el carro, no voy a verificar el carro, sino que cuando yo lo compre, yo voy y lo verifico. No, eso no se hace. Nosotros primero vamos y detallamos el producto que queremos para poder comprarlo. Y esta gente estaba colocando un montón de excusas para asistir a esta fiesta. Y así somos nosotros. Pero, ¿saben? Quería que pudiéramos compartir esto para poder entender lo que es una excusa. Porque muchas veces tomamos las excusas como algo a la ligera. Y las excusas, la verdad, es que son una gran mentira. ¿Me estás llamando mentiroso? Sí, perdóneme, no soy yo. Es la palabra del Señor. Yo le dije que Dios tenía un mensaje muy lindo para usted esta mañana. Y quería decirle que a veces eres medio Pinocho. Dígale que tienes a su lado. ¿Te pareces a Pinocho? Ok. Miren, las excusas. La definición de excusa es motivo o pretexto que se invoca para eludir una obligación o disculpar una omisión. Motivo o pretexto que se invoca para eludir una obligación o disculpar una omisión. Nosotros queremos zafarnos de algo. Y cuando queremos zafarnos de algo, ¿qué decimos? Una excusa para no decir una mentireta blanca. Ay, es que me dolió como la barriga. No se va a enterar. No, perdóname Dios. No voy a dejar que me enferme. Pero tú sabes, no puedo ir. Me sentí muy mal. Es que se me hizo tarde y usted chao en su cama, bien enrolladito ahí viendo Netflix y toda la cosa. Ay, te estoy esperando. Vas a ir. No, yo había, ¿saben? Yo soy medio. A mí no me encanta estar todo el tiempo con la gente. Entonces, cuando tengo muchas reuniones seguidas y compartir, me agobio. Porque a mí me gusta mi soledad conmigo y compartir de a poquito, ¿verdad? Y yo solía ser muy excusera hasta que el Señor me dijo que era una real mentirosa, ¿verdad? Me encantaba meter excusas. A veces a mis pacientes, espero que mis pacientes no vean esto, ¿verdad? Si lo están viendo, me perdonan. Si están por aquí, ya no hago. Esta es mi vida pasada. El Señor me perdonó. Ustedes también me pueden perdonar. Pero yo, pues llevo mi agenda, ¿saben? Yo llevo mi agenda y ese es un beneficio maravilloso. Y a veces estaba tan agotada o no quería por X cosa. Entonces, le decía a mi paciente, no voy a poder llegar a la consulta. Es mi vida pasada. No pueden usar nada de esto en mi contra, ¿ok? Mi vida pasada. Gracias. Estoy siendo vulnerable con ustedes. Y yo decía, mira, no voy a poder llegar a la consulta. Porque es que se me presentó algo. Se me presentó mi cama. Se me presentó mi almohada. Se me presentó la flojera. Y yo no quería, está bien, doctora, no hay problema. Ay, mira, no sé. Tengo que hacer. Me presentó una emergencia con otro paciente. Y el paciente no existía, ¿verdad? Mi vida pasada. Acuérdense. Mi vida pasada. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Así que, ajá, ajá. Entonces, yo solía hacer mucho esto. Y a veces con los compromisos aquí en la iglesia vamos a compartir. Ustedes saben, si tienen un tiempo aquí, era como que no, que pereza. No, mira, tengo trabajo. Usaba a mis pacientes para no ir a los compromisos. Y a la iglesia para no ir a los pacientes. A veces. Todo mal, gente. Yo sé que todo mal. Pero son excusas al final del día. Son pequeñas excusas que nos vuelven mentirosos. Y el gran problema con las excusas es que nos las decimos a nosotros mismos. Nos mentimos a nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos. Y hay una vez, Máfer, que uno diga para zafarse de eso, no hay problema. Pero una vez te lleva a la segunda, la segunda te lleva a la tercera. Y así hasta que somos unos mentirosos llenos de excusas. Ponemos pretexto. Es que no tengo tiempo. Todos tenemos tiempo. Absolutamente todos. No tengo ganas. No tengo esto. Y usamos las excusas para zafarnos. Las excusas se hacen. Se diseñan por conveniencia y se aferran por desesperación. Detrás de las excusas está la falta del deseo y disfrazamos las mentiras. Nosotros fabricamos de forma premeditada una excusa. Yo voy a pensar qué decir que no parezca tan catastrófico, ¿verdad? Que sea creíble, que no quede tan mal con la otra persona, pero que yo no me sienta mentiroso. Si está viendo todo lo que ocurre en nuestro pensamiento a través de las excusas. Entonces, ¿somos o no somos unos pinochos? Admítalo conmigo. Yo tampoco los voy a juzgar, amados. Ya no viven ustedes. Vive Cristo en cada uno de ustedes. Yo tampoco los voy a juzgar. Pero hacemos mucho esto. Vivimos de las excusas. Y eso nos mantiene en una vida estancada. No mejoramos nuestras relaciones porque es que es ella. Porque es que es él. Ya yo hice todo lo que yo pude. Ya yo puse de mi parte. No comenzamos a cuidar de nuestra salud física porque es muy caro. Porque no puedo. Porque no tengo tiempo. Porque la agenda no me da. Porque hay mucho trabajo. Porque Venezuela es Venezuela. Estamos en Venezuela. ¿Por qué? Y tenemos una lista interminable de por qué. Y luego estamos preguntándonos, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué estoy tan estancado? ¿Por qué si yo quería tanto esto, no lo he logrado? Y si miramos atrás y hacemos un poquito de detalle, nos damos cuenta que nos hemos estado llenando de un montón de excusas. Porque ya estoy muy grande. Porque estoy muy joven. Porque ya no soy soltero. Porque estoy soltera. Porque estoy casada. Porque tengo hijos. Porque tengo nietos. ¿Y por qué, por qué, por qué? Y nos perdemos la vida. Nos perdemos nuestros momentos. Nos perdemos de avanzar. Porque somos unos mentirosos. Y preferimos la comodidad de la excusa que la dificultad de la acción. Me quedo en mi comodidad. Es muchísimo más fácil, ¿sabes qué? Tengo que crearme una idea para zafarme de eso que enfrentar la dificultad de una conversación difícil con esa persona. La dificultad de perdonar. La dificultad de trabajar en la relación con mis hijos, con mi esposa. La dificultad de reconocer que el problema en mi relación soy yo. Que no es mi cónyuge. Que soy yo. Y siempre he querido vaciar la responsabilidad sobre él o sobre ella. Que no son mis papás unos intensos. Que yo soy un malcriado, desobediente e intenso. Es más fácil vaciar la responsabilidad sobre otro que encargarme de la parte que me toca a mí. Somos expertos en crear excusas. Somos expertos en delegar la responsabilidad en otro. Porque las excusas hacen eso. Hay un problema interno en mí. Mi problema era mis pacientes o la gente que se comparte. No, mi problema era no aprender a decir que no. No establecer límites. No comprometerme con mis responsabilidades al 100%. ¿Era problema de mis pacientes? No, era yo. Perezosa. Porque es más fácil decir, no puedo que admitir que soy una perezosa. O que no estaba comprometida. O que prefería quedarme, no sé, viendo las estrellas, las nubes en Netflix. ¿Qué sé yo? Las excusas hablan de mi interior. Hablan de mi falta de compromiso conmigo. Y mi facilidad para echarle la culpa al otro. Es más fácil decir, tú me eriste. Y si hay gente que nos hiere, ojo, yo no quiero minimizar ni invalidar situaciones reales. Como cuando les decía al inicio, puede ser que te enfermaste y eso evitó que hiciera ciertas cosas. Pero a veces tomamos nuestras circunstancias de vida y las volvemos una excusa gigante. Es que no tengo los recursos. Es que a Pedrito se le hizo más fácil. Es que mi vida ha sido muy difícil. Tú no sabes todo lo que yo he tenido que pasar. Es que mis familiares todos se fueron y me dejaron solo. Es que me botaron del trabajo. Es que no produzco suficiente dinero. Es que lo intento, pero nada, no me pasa nada. ¿Ven cómo se trata de nosotros? ¿Cómo el problema está en mí y no está afuera? Que la excusa, que parece algo como el iceberg, la puntica, realmente esconde una montaña de hielo. De las cosas que no he solucionado en mí. De la facilidad de entregarle la responsabilidad al otro y de evitar lo difícil de accionar. Así son las excusas. Y es muy difícil, la verdad, poder enfocarnos en esto, poder reconocerlo. Para mí no fue tan sencillo. De verdad, el Señor tuvo que mostrarme que yo me hacía muchas mentiritas, ¿verdad? Y cada vez que yo mandaba un mensajito y quería poner una excusa, tenía que borrar el mensajito y decir, estás mintiendo María Fernanda, estás mintiendo. Pero creo que la excusa más grande que nosotros nos colocamos y desde que leí el mensaje, es lo que Dios ha puesto en mi corazón, es la de no acercarme lo suficiente a Dios. Pusimos una barrera, una gran excusa entre yo y Dios, o entre tú y Dios. Porque preferimos la facilidad de que la incomodidad que da acercarse a Dios. Y Dios ha tocado corazones, Dios está llamando a personas, Dios quiere conectar contigo y tú pones excusas. Pero es que en esa iglesia hacen mucho esto. Es que esta gente es de esta manera. Es que me da miedo lo que van a decir de mí. Es que no sé cómo puedo hacer. O quizás algunas personas tienen bastante tiempo aquí, están siendo llamadas al ministerio, no sé, a liderar, a cuidar, a servir. Y no lo hacen porque qué miedo. No soy como los pastores. No soy como mi líder. Es que no tengo las capacidades. Es que no tengo esto. Es que no voy a ser capaz. Es que en otra iglesia o aquí en Lego me hicieron esto. Es que aquí, aquí, aquí ya basta. O sea, te estás perdiendo de la bendición que el Señor quiere derramar sobre tu vida por todas esas excusas. No digo que lo que sientas no es real, pero lo que sientes no puede ser un impedimento para servir al Señor. Lo que tú sientes y lo que tú piensas no puede ser una razón para acercarte al Señor. Y Dios desea con todo su corazón poder brindarnos cuidado, protección y abrigo, ¿saben? Y lo estamos evitando por miedo, por inseguridad, por orgullo, por envidia, por resentimiento. El resentimiento, por ejemplo, es algo real. Pero lo volvemos en una gran excusa y es mi problema resolver el resentimiento que hay en mi corazón. Si me hicieron daño, entonces yo me encargo yo de solucionarlo dentro de mí, de sanar mi corazón para luego avanzar. Lo que haga la otra persona es responsabilidad de la otra persona en su relación con Dios. ¿Qué quiero yo en mi relación con Dios? ¿Cómo quiero vivir mi vida con Dios? ¿Hacia dónde quiero caminar con Dios? ¿Qué excusas tienes hoy para hacer lo que Dios te está pidiendo que hagas? ¿Hay alguna excusa? No tienen que compartirla, no se preocupen. ¿Estamos vivos? ¿Qué dice el pastor Augusto? ¿Listos aquí todos? Ok, muy bien, vamos bien. Sí, yo sé que es difícil escuchar esto incómodo para los que sé que este mensaje es para personas muy específicas. Sé que Dios está hablando a corazones muy específicos y sé que es difícil, pero necesitas escuchar que ya está bueno de tantas excusas. Ya está bueno de querer ser la víctima en la situación. Las víctimas no alcanzan el reino de los cielos, los valientes alcanzan el reino de los cielos. Y yo quiero ser valiente, no quiero ser una víctima de mis excusas. No lo quiero ser. Fíjense que la palabra de Dios tiene de todo y hay en Hebreos 12, 1, 2, un versículo que quiero compartir donde el apóstol Pablo nos insta a dejar a un lado ciertas cosas. Dice así, fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitemos de nuestras vidas cualquier cosa que nos impida avanzar. Especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Y quiero que hagamos énfasis en esta última parte. El apóstol Pablo es de mis favoritos, de los apóstoles. Después de Jesús, evidentemente Jesús es el favorito de todos, ¿verdad? Está el apóstol Pablo por la forma en que enseña. Y dice, quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar. Especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Máfer, pero la excusa es un pecado. No se define como un pecado como tal, pero si nos separa de Dios, ¿saben? Si nos aleja de Dios. Porque entonces si Dios quiere hacer algo con nuestra vida, Señor, estoy ocupado. Tú no sabes, María Fernanda, yo trabajo 24-7, yo tengo que mantener mi hogar. Yo lo entiendo, ¿saben? Yo también trabajo, ya no le meto excusas a mis pacientes. Pero yo también trabajo, estoy aquí, hago muchas cosas. El tema es que nosotros no podemos usar nuestra vida, nuestras circunstancias, nuestro tiempo, lo que hacemos o no hacemos para no acercarnos a Dios. Son excusas, amado. Yo no estoy diciendo que viva aquí 24-7. Por supuesto que no. Cada quien tiene un ritmo de vida, un estilo, una forma. Pero pregunto, perdón, ¿qué te estás perdiendo? ¿Qué te estás perdiendo? Por no querer involucrarte con el Señor. Por no querer meter los pies en el agua. Por no comprometerte un poquito más con Dios. ¿Qué nos ha alcanzado en estos 11 meses del año? Por excusero, por pinocho, por preferir lo fácil y no atreverte a accionar en lo difícil. Por no dar pasos que puedan cambiar tu vida y la vida de las personas que están a tu alrededor. Debemos quitar de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar. ¿Qué te está impidiendo avanzar? ¿Cuáles son las excusas que constantemente te dices? ¿Cuáles son esas mentiras que has creado? ¿Te has vuelto un mentiroso? ¿Te has vuelto un mentiroso porque constantemente estás diciendo excusas? ¿Estás diciendo que no puedes? ¿Que esto? ¿Que aquello? No tenemos que hacer. No tenemos que vivir desde esos muros de papel. Y en la Biblia también encontramos tantas historias. Por ejemplo, como Moisés, que cuando el Señor lo llamó le dijo, No, Señor, yo soy tatatatatatatatamudo. ¿Cómo tú me vas a mandar a hablarle a un pueblo entero? Después que el Señor le puso a Aarón, le dijo, No, Señor, yo no puedo hacer esto porque ¿cómo hago esto? Y era una excusa tras otra. y evitamos que Dios pueda obrar en nosotros, al final él obedeció y pues tenemos toda la historia de la vida de Moisés en la cual usted puede por poner hermosas proyectos porque queremos que nos pierden porque queremos que nos pierden Ya está bueno, que dice uno, ya está bueno, ya está bueno ya muchachos, quédense quietos. Bueno, ya está bueno, amados, de meter tantas excusas, de creerse sus propias mentiras y de perderse del Señor por miedo al que dirá que no lo voy a hacer bien. Aquí ninguno lo hace bien. Si se para todo el equipo pastoral, ellos le van a decir que lo han hecho mal, que han cometido errores, que todavía tienen miedos, que se equivocan. Yo todavía lo siento, pero no dejo que mis temores humanos, que mis pensamientos se interpongan y se vuelvan una gran excusa para dar el mensaje que el Señor tiene para ustedes. Y para mí no puedo permitirlo, porque no estoy evitando hacer la voluntad de Dios, me estoy perdiendo de mi amado Padre, me estoy perdiendo de la bendición de Dios. Que quisiera estar aquí no es bastante incómodo, es bastante, es una responsabilidad muy grande. Pararse aquí y dar un mensaje, sea cual sea, es una responsabilidad, amado. Es bastante difícil porque todos ustedes están mirando y me conocen por fuera y me ven y van a ver mis costuras, porque no las pienso esconder. Y es difícil, pero porque tenga costuras, voy a decir, yo soy imperfecta, no pastor, no me permitas estar ahí, yo no voy a dar, no voy a comunicar el mensaje, yo no voy a cuidar de un grupo, yo no voy a estar con los adolescentes porque es que soy imperfecta. Por supuesto que soy imperfecta, pero mi vida no puede ser una excusa para yo hacer lo que Dios me pide que haga. Porque como es nuestra frase del día de hoy, no hay razones por las cuales no hacer lo que se debe hacer. Entonces, sí, Pablo nos dice, quitemos todo lo que nos impide, aléjense de todo el pecado, corran la carrera de la fe. ¿Qué podemos hacer? Dos cosas muy puntuales, pero muy importantes, amado. Lo primero es, reconoce las excusas y déjalas de lado. Yo pude darme cuenta de que era una excusera con mis queridos pacientes y a veces con la gente de la iglesia también. Primero porque permití que el Señor hablara a mi corazón y porque tuve que reconocerme a mí misma, soy medio mentirosa, ¿sabes? Estoy poniendo excusas para esto y ese es un ejemplo de mi vida. Les aseguro que he puesto excusas en muchas otras cosas. Al día de hoy trabajo en no hacerlo, pero necesitamos poder reconocer cuáles son esas excusas. ¿Qué es lo que constantemente haces para zafarte? ¿De qué deseas zafarte constantemente? ¿Por qué deseo zafarme de eso? O más importante, ¿por qué no termino de asumir la responsabilidad que me compete? ¿Por qué no me termino de hacer cargo de mis emociones, de la parte del problema, de las acciones que debo tomar? Necesitamos reconocer las excusas y dejarlas de un lado. Lo segundo que debemos hacer, y yo diría que lo más, 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 más importante, es fijar la mirada en Jesús como nos enseña el apóstol. Fijen su mirada en Cristo. No es fácil dejar a lado las mentiras, no es fácil dejar a lado las excusas para no terminar mi carrera, para no comenzar el trabajo, para no comprometerme con el Señor. No es fácil. Pero nosotros debemos fijar nuestra mirada en Cristo. ¿Saben? Confiar que Dios nos puede acompañar. Confiar que Dios va a estar ahí con nosotros. Nos vamos a tambalear en el camino. Por supuesto, por supuesto que vamos a cometer errores, por supuesto que vamos a tener miedo. Repito, mi intención no es que se sientan invalidados o minimizados con respecto a sus circunstancias, sino que puedan revisar el corazón, revisar la mente, hacer una evaluación, una introspección personal, y pensar qué tantas excusas tengo, principalmente para acercarme a Dios. Porque hasta el día de hoy nos ha adquirido, no compromiso con el ego como estructura, no. Un compromiso con Dios, porque no termino de acercar y dejar que Dios haga lo que va a hacer en mi vida. ¿Qué me impide deslastrarme de mis pecados, de mis malas acciones, de eso, ¿saben? ¿Qué me impide, como dice el apóstol Pablo, quitar todo lo que me aleja, todo lo que es pecado? ¿Qué me impide? No va a ser fácil y no es sencillo, pero nosotros debemos mirar y fijar nuestra mirada en Cristo. ¿Saben? Hay una historia muy particular que es cuando Pedro baja de la barca, que Jesús está caminando sobre el agua. Seguro la han escuchado. ¿La han escuchado? No, sí, ¿verdad? Si no, la pueden encontrar en la Biblia, en uno de los evangelios o en los cuatro evangelios, ¿verdad? Pero me gusta mucho esa historia cuando Jesús está caminando sobre el agua en medio de la tempestad. Y Pedro le dice, yo quiero, sí, si eres tú, envíame a mí. Y Pedro así todo sanguíneo, ¿verdad? Y el Señor le dice, ven. Y él está súper envalentonado, ¿sabe? Y saca el primer pie de ahí, da los dos primeros pasos, imagínate. Un ser humano, una gente ahí caminando sobre el agua. O sea, ninguno de ustedes puede caminar sobre la piscinita, ¿verdad? Imagínate intentar caminar sobre el mar en medio de las olas y de la noche susto, en la arena máximo. Y está Pedro caminando, da sus dos primeros pasos. Jesús lo está esperando allí. Y cuando Pedro da, somos nosotros emocionados. Este año voy a hacer esto. Este año voy a hacer aquello. Sí me voy a comprometer con el Señor, pero es que no puedo porque el tiempo no me da. Y como Pedro, pa' abajo. Pa' abajo. Porque cuando Pedro dejó de mirar a Jesús, Pedro se hundió. Pedro salió de la barca, miró a Jesús, dio sus dos pasos. Se dio cuenta que estaba sobre el agua, que el mar era inmenso, que todo era oscuro. Y se hundió, porque dejó de mirar a Jesucristo. Cuando Jesucristo lo ve, que le dice, mírame, se acerca, Pedro vuelve a mirar a Jesús. Fija su mirada en Cristo y juntos regresan a la barca y terminan lo que comenzaron. Es tiempo de terminar lo que comenzaste. Es tiempo de retomar tu relación con Cristo. Es tiempo de reconectar con tu Padre. Es tiempo de sanar tu corazón. Es tiempo de perdonar. Es tiempo de asumir que el problema eres tú y no el otro. Es tiempo, gente, de dejar las excusas a un lado. Mirar a Jesucristo a los ojos y decir, yo voy, aunque el mar de excusas que tengo se vea muy grande, yo voy a fijar la mirada en Cristo. Tú y yo somos simples mortales, simples humanos. No hay mucho que nosotros podamos hacer. Necesitamos, necesitamos conectar nuestra mirada a la mirada de Cristo y decir, reconocer, soy una mentirosa. Soy una mentirosa, soy un mentiroso. Si he dicho que no tengo tiempo, pero es que no quiero. Si he dicho que quiero, pero la verdad me da miedo acercarme a ti, Dios, porque me da miedo ser evangélico, porque me da miedo dejar mis hábitos, porque me da miedo que mi vida cambie. Da miedo acercarse al Señor, pero una bendición tan grande, luego uno puede tener una historia como la de Pedro y decir, caminé sobre el mar, caminé sobre mis excusas, porque miré a Cristo y fijé mi mirada en Él. Yo quiero caminar sobre mis excusas, ¿saben? No quiero que mis excusas sean la barrera para perderme aquí. No quiero que sea así. Y sé que muchos de ustedes tampoco. Y hoy, nuevamente, quiero decirle a esas personas que Dios ha tocado su corazón por primera vez, porque estoy nuevo, porque tengo tiempo en la iglesia y me están pidiendo asumir compromisos, porque fue herida o fue herido y lo dejé. Es tiempo de retomar. Es tiempo de retomar tu relación con Dios. Es tiempo de enseriarte con el Señor. No sé que te mantiene estancado. Lo que sí te puedo decir es que eso puedes entregarlo hoy en la presencia del Señor. Porque vas a poder decir, hay tantas historias que tengo que contar de lo que el Señor ha hecho conmigo, porque decidí dejar mis excusas atrás. Salgan de esa barca, caminen sobre las excusas, fijen su mirada en Cristo y vivan la vida que Dios ha diseñado para ustedes. No voy a dejar la aplicación, porque cómo no, pero si Dios habló a su corazón, quiero que diga conmigo, muy fuerte, llegó mi tiempo. Fuerte, llegó mi tiempo. Y celebre, porque se acabaron las excusas. Un aplauso para ustedes, que ya no van a dar más excusas. ¿Qué van a hacer esta semana? Realiza una lista de todas las áreas donde sientas que no avances. Busca un mentor, un líder, una persona que pueda guiarte. Y junto a él o ella comienza a identificar cuáles son las excusas que has puesto y que te mantienen estancado en esa área. Realiza un plan de acción, una cosa a la vez. Pasos cortos que te permitan alcanzar tu meta personal. Pero sobre todas las cosas, tu meta espiritual. Amados, gracias.